¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Moving Q. Hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad es un actor, ¿qué digo un actor? Un amigo del alma, Alejandro de la Rosa, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir al programa, la verdad prácticamente estás abriendo este programa. Válgame Dios. Pero amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por aceptarme en este espacio donde muy honradamente estoy aquí. Para aquellas personas que no te conocen o no conocen tu trayectoria, ¿les puedes platicar un poco? No tengo mucho en este ambiente, yo tengo apenas nueve años en toda esta carrera. Difícil, como todos, difícil, pero yo nunca me rejé, fíjense, la verdad yo nunca me rejé, ¿sí? Fue un momento en que decías, ¿qué parte de tu vida te llega? Y es cuando decides hacer un cambio, ¿sí? En qué momento dices, a partir de ese momento soy esto y de verdad que lo hago, ¿sí? Me gusta, me gusta la actuación, soy actor, actor de calle, soy locutor, soy psicólogo, ahí sí estoy bien, me aventé la carrera de psicología durante cinco años, soy titulado. Y en especialidad clínica y en especialidad industrial. Platícanos acerca de la película Tuya Mía te la ha puesto, ese papel que hiciste del jefe de Adrián Uribe. De Adrián Uribe. Esta película se llevó aproximadamente unos dos meses, tuvimos la oportunidad de irnos a Colombia porque se grabó allá a buena parte y también aquí en México. Tuya Mía te la ha puesto, es una película de comedia que lo dirigió Rodrigo Triana, que es uno de los más grandes directores colombianos. Él ha hecho muchas cosas y cuando yo me enteré de que era este señor, mi respeto, mi respeto. Entonces sí tuve la oportunidad de compartir la escena, la cámara con Adrián Uribe. Y pues es una persona muy alivianada, muy relajada, muy todo. Es como tú, es como yo, es como cualquiera. Cuando te dan esa oportunidad de interactuar con toda esa libertad del mundo, que no tienes que establecer aquí no hagas esto, aquí no hagas aquello, aquí pórtate así, aquí pórtate así, no, se ve limitado un poco, ¿no? Pero cuando te dan esa libertad de hacer, te sientes en familia y te sientes muy a gusto. A mí me tocó hacer el papel en aquella ocasión de su jefe de oficina. Hicimos una apuesta por un partido de fútbol y pues se desarrolla toda una historia ahí medio... Buenas, buenas. Véanla, véanla, por favor. ¿Puedo decir dónde? Claro que sí. Búsquenla en Netflix. Así de sencillo. Tuya Mía te la ha puesto. Para que tú agarres un papel, ¿qué es lo que debe de contener ese papel o ese personaje? Que me guste, que me guste. ¿Te gusta? Ya, que me guste. Nada más. Eso es todo. Si a ti te gusta algo, lo usas, te lo comes, vas a una tienda, ¿sí? Te gusta un abrigo, un saco, una camisa, un zapato, lo que sea, te atrapa. Es que, vamos a ver, no, 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 yo quiero esa, esa camisa. Pum. Te la compras y te la pongo. Vas a un restaurante, es que yo quiero ese corte de carne. Es que aquí, mira, te ofrezco esto, es... No, 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 yo quiero este corte de carne. Te lo compro. ¿Se te ha dificultado hacer un personaje? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Nos puedes decir cuál y el por qué se te ha dificultado hacer ese personaje? Yo hace unos momentos yo les dije, yo soy actor de caída. Yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela para estudiar actuación. Yo me hice una calle. Y con base a los consejos de mis compañeros actores, pues me fui moldeando, viendo, lírico. Entonces yo estaba sorrido, gritaba, te amo, Lupita. No, 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 quieto, 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 bájale, 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 bájale. Hasta que lo pones en el lugar que te corresponde. Si es teatro, sí lo dices fuerte. Si es serie, si es televisión, si es cine, es chiquito. Te acercas a la cámara y dices, mi amor, te... Eres mi vida, mi espacio, mi momento, mi luz, mi razón de ser. Por ti, hago todo. Porque mientras yo te diva, jamás te va a faltar. Nada, nada te va a faltar. El día que yo te falte, cualquiera de los que estén alrededor mío que tengan corazón y sangre van a ver por ti. Ya nos contó un poco acerca de sus anécdotas, de su vida. Y vamos a ver de qué cuero sale más correa, ¿no? ¿No? Así como nos dijiste de tus papeles, de todo esto. Aquí tenemos... Estás echando un toro. ¡Ay, caramba! Un toro. Bueno, pero gracias, tu primo. Dime, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay unas escenas. Ajá. Tú vas a sacar un papel. Sí, señor. La escena que te toque, tú la vas a realizar, ¿no? Sí, señor. Y en esto contenía lo que es el género. Puede ser comedia, drama. Se murió. ¿Quién se murió? Ay, güey, caramba, se murió la Josefa. ¿Y de qué murió la Josefa? No sé, güey. ¿Qué te vienes, caramba? ¿Qué te vienes, tú no entiendes mi pinche olor, güey? Pues si yo todavía la Josefa la vi ayer contando un chiste. La pinche Josefa, cabrón, estaba contigo allí, cabrón. No, la vi contando un chiste y me acordé del chiste de la Josefa. Se trae un pinche hueso de aguacate, cabrón. Se me va a sacar, güey. Lo único que dijo... Sácamelo, cabrón. Sácamelo, cabrón. ¡Díjame qué rincón! Ay, no se me cuento. ¡Díjame! Me voy a vingar de quién lo hizo. ¡Maldito! ¡¿Quién lo hizo?! ¿No piensas que me decían quién lo hizo? ¡Es mi hija! ¡Tenía 17 años! Pero me voy a vingar. Ok. Ya. ¡Telas! ¿Por qué? No te lo van a creer, señor. No. Estás hasta arriba. Ah, me tengo que bajar. ¿Sí, bueno? ¡Ay, Ramiro! ¿Qué cosas dice Ramiro? ¡Ay, pero es un grosero! ¡Ay, Ramiro! Eso aquí no me digas porque voy a aprender. ¡No, Rami! ¡Claro que sí! ¿Te veo en el mismo motel? ¡No! ¿Por qué? ¿Pero en eso lleva a entrar a mi papá? Sí, hechos en chingo. ¡Grosero! Porque las cosas son en el número. Bueno, hemos llegado al final del programa MovieQ. Espero que les haya gustado esa entrevista dinámica con el actor Alejandro de la Rosa. La verdad estuvo muy interesante conocer toda su trayectoria. Y pues también con qué facilidad se come prácticamente la... Sonrera la vida y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!